Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Ezequiel Espinio. Gracias por la invitación, Juan, el equipo. Yo soy parte del equipo de YouSound, uno de los fundadores. Somos una startup, un emprendimiento que nacimos desde la universidad. Un proyecto hace ya más de cinco años, hace seis años exactamente. Cumplimos hace poco. Parte del equipo somos de la provincia de Jujuy y parte de acá de Buenos Aires. Lo que hacemos principalmente es que nos dedicamos a desarrollar tecnología y aplicaciones móviles vinculadas a la salud y principalmente orientadas a todo lo que es salud auditiva. A desarrollar herramientas, soluciones para los usuarios, tanto para los médicos, profesionales médicos, como para los usuarios finales que requieran una solución para poder escuchar mejor. Y también para detectar, diagnosticar y brindar una solución a la sociedad. Nosotros, como le dije recién, nacimos desde la universidad de allá en Jujuy en un proyecto final en el cual nos incentivaban, nos motivaban a desarrollar tecnología que pueda servir para un tipo de impacto social que pueda ayudar a la sociedad. No solamente hacer jueguitos o hacer redes sociales, que por ahí es lo que mayor se acostumbra en la carrera de ciencias de la informática o de ingeniería informática. Y bueno, nosotros tomamos el caso de un compañero nuestro que se llamaba Ariel, que nuestro compañero tenía pérdida auditiva, hipoacusia, como es conocido en la palabra. Y lo que notábamos en él es que a veces tenía problemas de comunicación, de acceso, de integración, de cada vez escuchar, de centrarse más adelante de cerca del profesor, hasta que un día lamentablemente tuvo que abandonar sus estudios porque no tenía los medios económicos para poder comprarse un audífono o algún amplificador o una solución tradicional. Y eso fue el corazón de dónde nace el proyecto y cómo nos motiva desde la universidad para empezar a entender cuál es la problemática a nivel hipoacusia y cómo empezar a generar un proyecto y tecnología con propósito y con impacto social para las personas que necesitan en temas de audición poder escuchar mejor. Y lo primero que estudiando, adentrándonos un poco más en la problemática y en todo lo que tiene que ver con la hipoacusia, detectamos a niveles estadísticas globales por la Organización Mundial de la Salud que hay en el mundo estimadamente 460 millones de personas que sufren algún tipo de pérdida auditiva o hipoacusia, lo cual es un número muy alto, es decir, equivale aproximadamente al día de hoy a un 7 u 8% de la población mundial. Y a su vez, a esa estadística se le suma que uno de cada 40 solamente accede a una solución o a un audífono o a un amplificador. Es decir, hay 39 cada 40 personas que hoy en día que sufren algún tipo de pérdida auditiva pero no pueden integrarse, les cuesta comunicarse, les cuesta integrarse con la sociedad, con los amigos, con la familia. Y en ese caso es donde nosotros, bueno, planteándonos con nuestro compañero que padecía este problema, cómo poder construir algo desde la tecnología que pueda ayudarlo a él principalmente y después poder llegar a esos 466 millones que es nuestro gran objetivo desde el lado de cómo hacemos la tecnología y cómo la utilizamos para mejorar la calidad de vida de las personas. Así fue que el año pasado, en agosto, nosotros ya veníamos de 5 años realizando aplicaciones móviles, todo trabajando con la tecnología para brindar una mejor calidad de vida hacia la gente con pérdida auditiva. Hicimos una alianza de tecnología y de impacto social con Samsung en Argentina, acá en Argentina, en donde nuestro principal motivo era con el área de responsabilidad social empresaria de Samsung, nosotros, y junto al Ministerio de Salud de Jujuy, poder desarrollar una herramienta básica, simple, en la cual en 5 minutos, de forma gratuita, una persona, cualquier persona, no tiene que ser una persona que tenga pérdida auditiva, sino cualquier persona, se puede realizar un test auditivo. Un test auditivo es una evaluación audiológica básica en un celular, no es una audiometría, no es médica, sino que es un test que permite concientizar y detectar. ¿Para qué? Para poder empezar a entender qué persona y quiénes son los que sufren en este tema de la pérdida auditiva, y poder dirigirlos hacia un profesional médico, para que puedan ser tratados, diagnosticados, en una forma temprana y en otra forma ya tardía, pero para poder luego trabajar en una solución conjunta para que esa persona pueda acceder. La aplicación, como le dije, es bien simple. La aplicación en lo que trata es, se la puede descargar a cualquier persona, está para Android disponible, se llama U-Sound por Samsung, como está escrito ahí. La aplicación lo que permite al descargarse, es poder realizar con distintos tonos, un simple test, que le va a permitir y le va a detectar si tiene algún riesgo de hipoacusia o pérdida auditiva. Detectado, si es que es detectado ese riesgo, lo que nosotros hacemos mucho énfasis es, desde ahí, poder ir hacia el profesional médico, al profesional médico más cercano, al fonaudiólogo, al otorrinolaringólogo, al audiólogo principalmente, para poder tratarse, que le evalúen y le den un diagnóstico médico, y de allí poder encarar, en caso de fuera necesario, una solución o un tratamiento para poder escuchar mejor y mejorar su calidad de vida. Esta campaña, como les decía, fue realizada en conjunto con Samsung, se desarrolló en la aplicación móvil, y que les comentaba, que es una aplicación masiva, y el año pasado nosotros la lanzamos en agosto, y al día de hoy, esto es al medio de octubre, tuvimos 90 mil, más de 90 mil en realidad, test realizados, es decir, hubo más de 90 mil personas que se hicieron el test para saber si tiene algún riesgo de hipoacusia en Argentina. Eso es muy importante, porque una estadística fácil que sacamos es que cada 7 minutos hay una persona en promedio haciéndose un test, lo cual a nosotros nos llena de orgullo, porque es como una etapa previa al audiómetro o a la audiometría médica, en la cual una herramienta que antes no existía, en la cual empieza a concientizar y a detectar a gente, a la población, no solamente gente que tenga un tipo de pérdida de auditiva, sino a la gente, a la mayoría, que no solamente ustedes se puedan hacer un test, sino que ustedes lleguen a su casa y se lo puedan hacer a un familiar, a un amigo, y como que toda esa especie de viralización es lo que hace que cada vez mayor cantidad de gente se concientice sobre el tema de pérdida auditiva, pueda tratarlo a tiempo, hacerse un diagnóstico y luego tratarlo en caso de que necesite una solución. Lo importante también de esta aplicación es que nos permite, como dice en la punta, conseguir información constantemente. Nosotros lo que vamos recabando es cantidad de usuarios por zona geográfica, cantidad de usuarios, los usuarios que se van realizando test, el tipo de riesgo de hipoacusia, la edad, bueno, los datos para poder ir haciendo estadísticas y brindándosela principalmente al sector privado y a los gobiernos para poder tomar en base a la información buenas decisiones. Y sobre todo para luego poder redirigir en cada lugar donde la persona se hace un test, poder redirigirlo hacia los hospitales públicos o privados, dependiendo obviamente de cada persona, pero que puedan tener un acceso y una conciencia a ir hacia el profesional médico. Junto con Samsung, lo que hicimos el año pasado en agosto fue lanzar la aplicación masiva, como les decía recién, que es dentro de la campaña de Usan por Samsung, pero no nos quedamos solamente en que sea una aplicación masiva o online, es decir, en la cual se la puede descargar cualquiera de nosotros acá en el celular, sino también cómo poder a partir de esa campaña llegar a lugares quizás más inópitos, quizás lugares alejados donde el acceso a la salud no es algo común o hay mucha barrera o el acceso a la salud es muy difícil porque no disponen de una salita sanitaria, no disponen del profesional médico adecuado o no disponen del equipamiento, por ejemplo, un audiómetro tradicional, no sé si alguna vez alguien se hizo un audiómetro, me imagino que muchos sí, un audiómetro es un equipo grande que hay que trasladarlo, es muy difícil, se puede descalibrar, tiene muchas cosas que dificultan. Entonces dijimos, nosotros somos parte del equipo, somos de Jujuy. Dijimos, empecemos a hacer la prueba de la aplicación, más allá de que sea online, empezar a llevarla a distintos lugares, pueblos, en el medio de la puna, principalmente, por eso les presento el caso de la puna Jujenia, en donde hicimos que es con la aplicación, junto con celulares y auriculares de Samsung y la aplicación que usan por Samsung, poder equipar a 20 salas de salud de distintos pueblos de la puna Jujenia y eso nos permitió poder, a partir, esto empezó en marzo de este año, poder llevar a gente a gente que jamás por ahí se había hecho una audiometría o un análisis auditivo o una evaluación auditiva en su vida, poder llevarle a gente un primer examen, un primer testeo en el cual si se le diagnostica algo, poder de ahí derivarlo hacia un hospital para hacer el tratamiento adecuado. Ahora les voy a mostrar un video para que puedan visualizar bien lo que significó el plan de la puna. Les voy a pedir a Christian si puede poner el video, por favor. No, me parece bárbaro, que se haga esto, yo creo que se tiene que aprovechar lo máximo. Me sentí bien y hoy lo sé que estoy bien de mis bebidas, porque eso es lo que nos hace falta a la gente en la puna. Contenta y agradecida por nuestro agente sanitario de poder haber conseguido estos médicos. Es la primera vez que se está viniendo a hacer esto de Inocab, y me parece muy bueno porque la gente digamos no tiene acceso a esas posibilidades de salir y no se lo puede hacer y se queda con eso. No sabe si está bien o está mal, pero creo que con esto ahora tienen digamos una respuesta. La verdad que es una oportunidad grandísima porque muchos no tenemos la posibilidad para irnos a otros lugares y está grandísimo de que vengan ustedes y los revisen más a los pequeños. Además de que fue rapidísima. Contenta porque la doctora me aconsejó de que su audición está perfecta y de que hay que cuidarle con un gorrito de lana. Me llamó algo lindo, una experiencia linda. Un poco nerviosa, pero después cuando oí el sonido ya me puse tranquila y ya me sentí nerviosa. bueno, esto fue un poco un resumen de lo que se trabajó, se viene trabajando desde marzo de este año ya en lo que es la puna jujeña y acá un poco de las estadísticas de los resultados que obtuvimos. en dos semanas realizado desde que se empezó a realizar en la parte de la puna jujeña se recorrieron 55 localidades con más de 4.000 kilómetros recorridos en donde se hicieron más de 2.300 audiometrías avaladas por el Ministerio de Salud de Jujuy en donde se obtuvo que el porcentaje entre moderada y severa de riesgo de hipoacusia da aproximadamente un 10% lo cual coincide con la estadística que les comenté antes similar al de la Organización Mundial de la Salud de que casi el 8% de la población mundial tiene hipoacusia esto nos llena de orgullo en el sentido de que poder ver en campo y en tierra lo que realmente las estadísticas globales por ahí a veces marcan y que no quede solamente en una estadística sino en una realidad de cómo las personas que son detectadas poder luego a partir de este plan empezar a ser redireccionadas hacia un centro de salud especializado principalmente en San Salvador de Jujuy pero empezar a trasladar y a mover a la gente una vez que ya se le diagnosticó si tiene un tipo de pérdida auditiva y no trasladar a la gente para que se haga un diagnóstico en la ciudad luego pasado del asistente perdón de la aplicación de Usán por Samsung en lo que es tema de diagnóstico detección y concientización nosotros como equipo en su momento como le dije nosotros toda nuestra curiosidad y toda nuestra motivación para realizar este proyecto y estas aplicaciones surgió a partir de nuestro compañero Ariel que les comenté al principio y nuestra aplicación siguiente es y usa un asistente auditivo ¿por qué? un asistente auditivo porque también no nos quisimos quedar en el simple diagnóstico o en la detección o en la concientización sino también ir un poco más allá y ayudar a las personas que se hace un diagnóstico y tiene algún tipo de pérdida auditiva y que no quede en qué hago ahora sino en poder también tanto como redirigir hacia el profesional médico pero también brindarle una ayuda un asistente auditivo gratuito en el cual a través de las personas que no tengan acceso que son esas 39 cada 40 que les comenté al principio puedan tener una herramienta en la cual en ciertas actividades les permita usar al celular como un asistente auditivo en qué consiste esto básicamente el celular lo que hace con sus auriculares conectados capturar el sonido de ambiente procesar y ajustar ese sonido ambiente con la información y con los datos capturados tanto de la aplicación que usan por Samsung el test auditivo o de los datos ingresados de una audiometría médica tiene dos posibilidades entonces una vez ingresados esos datos la persona o el usuario que lo utilice la aplicación le va a compensar y ajustar la frecuencia donde tiene pérdida de forma personalizada no en forma generalizada sino en forma personalizada para que pueda escuchar mejor es decir esta aplicación convierta el celular en un asistente auditivo ambas aplicaciones tanto usan por Samsung como usan por asistente están disponibles en Android y son gratuitas para resumir un poco como les decía de inicio hasta ahora nosotros tenemos desarrollada la aplicación usan por Samsung el Heating Test App que es lo que se usó para la aplicación para lo que es la aplicación masiva que les decía al principio la aplicación de audiómetro que es la aplicación que se usó en la Puna es decir la aplicación que se usó junto al Ministerio de Salud de Jujuy junto a los equipos de Samsung y poder llevarlo a todas las comunidades dentro de la Puna y que ahora estamos buscando poder llevarlo a comunidades en toda la Argentina en lugares principalmente donde la barrera al acceso a la salud es muy alta y sobre todo a la salud auditiva y como último punto la parte del asistente auditivo que es la aplicación que les comentaba recién que toma la información tanto del test como del audiómetro y lo que permite es ajustar y compensar y poder convertir al celular en un asistente auditivo muchas gracias por la atención aplausos ¡Gracias! ¡Gracias!